Ahora, cuando miro el retrato que me distes, con mi mente, me transporto a todos los recuerdos, a todos los recuerdos que tú y yo vivimos, mientras nos amábamos. Recuerdo la vez en que juntos nos besamos, mientras caía la lluvia y nos bañaba por completo. Recuerdo el día en que unimos nuestros cuerpos en el fondo de una poza de aguas cristalinas. Recuerdo el día en que tú me besaste con una pasión abrumadora. Mientras tantos nos miraban con ojos inquietos y curiosos. Recuerdo las calles, los parques, los jardines y todos los lugares que tú y yo recorrimos de la mano. Amándonos, expresando nuestros sentimientos sin importarnos la mirada ajena y la curiosidad de aquellos que juzgaban ese amor intenso que los dos nos profesamos. Recuerdo, recuerdo todo de ti, porque todo me recuerda a nuestro amor.